La residencia de mayores del Claret sufre un brote de coronavirus que afecta ya a 31 residentes. La Consejería de Salud ya ha iniciado un proceso de seguimiento para localizar su origen, presumiblemente, debido a la Semana Santa y la feria. Los cuadros clínicos en general son leves, pero en las residencias toman todas las medidas posibles. Las residencias al final son un espacio abierto, donde además las restricciones de salidas y entradas, pues no hay restricciones, porque desde las últimas normativas no hay restricciones, con lo cual esto está abierto a que entre COVID y salga COVID. Antonio Muñoz hace balance. El alcaldable socialista ha desgranado todos los proyectos previstos para la ciudad a corto plazo y las buenas noticias que se han recibido en estos últimos días. Se ha defendido además la gestión de su Ejecutivo y ha anunciado nuevas inversiones en vivienda en diferentes barrios. Todo preparado en Sevilla para la final de la Copa del Rey. El Estadio de la Cartuja coge este sábado a las 10 de la noche el partido entre Real Madrid y Osasuna. Y en total, más de 1.700 efectivos velarán por la seguridad de las aficiones y los sevillanos. El choque ha sido declarado de alto riesgo, que se jugaba el descenso 3-2 con un gol de Pap Gay en los últimos minutos que sirve para amarrar casi la permanencia. El Betis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El repunte de positivos en COVID del que ya avisan profesionales médicos en los centros de salud sevillanos empieza a tener su reflejo en los geriátricos y residencias de mayores. La residencia del Claret sufre un brote de coronavirus que afecta ya a 31 residentes. El brote de COVID que se ha declarado aquí en la Residencia de Mayores de Claret de Sevilla afecta a 31 personas, según nos ha dicho y nos ha confirmado la directora de esta Residencia de Mayores. Por el momento están todos estables, se encuentran en perfectas condiciones de salud y también nos informa de que hay personal sanitario que también está sufriendo este brote de COVID. Las aglomeraciones de la Semana Santa y la Feria de Abril podrían ser las posibles causas de que los casos de COVID-19 en la provincia de Sevilla sigan creciendo. Y esto se refleja en la población vulnerable. A medida que el virus se expande entre la población en general, las posibilidades de que se produzcan brotes en los centros de mayores crece. Y es lo que ha ocurrido en la Residencia para Mayores Claret en Sevilla, gestionada por los misioneros claretianos en el barrio de Liópolis. Ahora mismo estamos a 31 residentes, por lo tanto ese número no sé de dónde ha podido salir. Estamos a 31, que puede llegar a 41 y a 51, porque la Residencia al final es un espacio abierto. Las medidas, bueno, ahora mismo estamos un poco locos con las medidas de nuevo, porque no hay ninguna medida en la calle y aquí se quieren establecer medidas en residencias donde hay pacientes con mucha dependencia, es muy difícil aislarlos. Entonces volvemos a estar perdidos. Nos afecta más en las limpiadoras esta vez, no sé por qué. Es verdad que tenemos menos auxiliares infectados y enfermeros tenemos uno. Desde la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía se están realizando un seguimiento proactivo en todas las residencias de mayores y sociosanitarias, lo que permite identificar los casos y tomar las medidas oportunas. Desde la institución insisten en que es obligatorio el uso de la mascarilla en los centros sanitarios y sociosanitarios. La única que nosotros hemos recibido es de venir a recogerla con mascarilla FP3, que es la que yo he traído, para entrar ahí. Normalmente eso va acompañado de alguna otra medida. Por ejemplo, puede ser que nos digan, no, no pueden ustedes llevársela de paseo. Poco más, porque es una cosa que trabajan ellos de puertas adentro, claro, con las recomendaciones que tendrán, me imagino, de sanidad. Yo creo, no lo sabemos muy bien, yo no lo sé exactamente, pero yo creo que simplemente mantienen la vigilancia sobre los casos detectados y me imagino que le volverán a hacer pruebas periódicamente del COVID. Según los datos del último informe sobre la situación actual de las residencias de mayores en la provincia, publicado en el boletín oficial de la Junta de Andalucía, habrían más centros de mayores afectados por COVID en toda la provincia. Varios titulares ha dejado hoy el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, quien ha hecho un balance de estas últimas semanas y los proyectos previstos para la ciudad. Ha defendido su gestión y que Sevilla no se encuentra paralizada, sino todo lo contrario. En un encuentro informativo para Europa Press, el alcaldable socialista ha desgranado algunos de los puntos actuales de su gestión y ha defendido las iniciativas planteadas por su Ejecutivo. Entre ellas, ha puesto en valor la acogida de los Goya, los Grammys en Sevilla o la captación de fondos europeos. No es gestión conseguir 300 millones en este momento, estar gestionando 300 millones de fondos europeos. No es gestión haber conseguido los Goya, los Grammys, la Cumbre Mundial del Turismo y demás. No es gestión que el presupuesto pase de 915 en el 2015 a 1.200 millones. La hacienda municipal está más saneada que nunca. Ejemplo de gestión que tiene que ser la primera función, el primer cometido de cualquier gobierno a escala local. Muñoz también ha tratado algunos asuntos relacionados con la infraestructura, como el tranvibus, asegurando que no tiene por qué colisionar con el metro y su construcción. Se ha detenido especialmente en la cuestión demográfica, insistiendo en que creará una campaña atractiva de empadronamiento y que la ciudad seguirá creciendo en el censo. Por tanto, yo estoy tranquilo desde el punto de vista que Sevilla va a crecer en población. Y luego no olvidemos una cosa. La realidad de Sevilla es un área metropolitana de un millón y medio de habitantes. La realidad de Zaragoza es la capital maña y un desierto alrededor de la capital aragonesa. Un desierto en el sentido de que no tiene área metropolitana. Por tanto, yo creo que son dos realidades, socioeconómica y demográfica, muy diferentes. Por último, el candidato a revalidar la alcaldía se ha mostrado convencido de que tarde o temprano Sevilla conseguirá el vuelo directo con Estados Unidos y que espera que el problema de los apagones registrados en diferentes barrios de la ciudad se resuelva cuanto antes entre todas las administraciones. Durante esta intervención, el alcalde ha anunciado que se invertirán más de 90 millones de euros en zonas de transformación social. En total, se rehabilitarán 144 viviendas en Los Pajaritos a través de 23 millones. Además, se prevé que en Bisesa, la empresa municipal de la vivienda, alcance las 1.500 viviendas públicas construidas para 2024. El alcalde ha mantenido este viernes una reunión con el sector cultural de la ciudad y ha puesto en el foco la trascendencia de los barrios, que deben ver intensificadas sus agendas culturales y sociales. El arquitecto Carlos Moreno continúa desarrollando el modelo de ciudad de los 15 minutos que tanto éxito ha cosechado en otras ciudades europeas. El objetivo es configurar unidades de barrios conectadas entre sí para que ofrezcan los mejores servicios posibles. La idea del consistorio no es construir, sino aprovechar los recursos, es decir, exprimir al 100% lo que aún esté por ocupar o utilizar. Para mí hay una palabra clave en Sevilla, en la gestión de la cultura en los próximos cuatro años, y esa palabra es barrios, los barrios, porque yo creo que si hiciéramos un mapa de los hechos culturales que suceden en la ciudad, por razones obvias, pues hay una concentración en el centro porque es precisamente donde están los equipamientos culturales más potentes, por así decirlo. Intentar intensificar la agenda cultural en los barrios. Durante la comparecencia, Muñoz también ha abordado la situación actual del ICA, esa entidad que necesita una transformación y así lo ha hecho saber el propio alcalde. Aunque ha lamentado que los proyectos se hayan tumbado, su intención es que si alcanza la reelección, el ICA será intervenido cuanto antes para dotarlo de mayores equipamientos y funcionalidades. Nosotros estábamos dispuestos a negociar y a dialogar la reforma del ICA, pero cuando te tumban algo y no tienes una propuesta encima, y tú dices, bueno, ¿por qué me la habéis tumbado? Eso te produce muchísima frustración. Pero yo creo que el ICA sí o sí hay que transformarlo y eso será una de las primeras tareas que tenemos que acometer al inicio del próximo mandato. El candidato por el PP, José Luis Sanz, continúa divulgando su proyecto Sevilla y en el día de hoy ha mantenido una reunión con el decano del Colegio de Economistas de la Ciudad para buscar soluciones que mejoren la relación burocrática entre las instituciones municipales y el ciudadano, el modelo de ciudad o la despoblación, entre otros. Sanz ha mantenido en la mañana de este viernes una reunión con el decano del Colegio Profesional de Economistas de Sevilla, Francisco José Tato, para abordar los distintos problemas con los que se encuentran los ciudadanos en materia económica y burocrática con las instituciones de Sevilla. La Oficina de Captación de Fondos Europeos, la de Redacción de Proyectos o la Oficina Sevilla Celera son algunas de las propuestas de Sanz al decano de los economistas de Sevilla con la que buscarán el asesoramiento de los profesionales de la ciudad. Nos vamos a dejar asesorar por los que saben, en este caso el Colegio de Economistas, buscando siempre que vengan inversiones a la ciudad de Sevilla, que venga riqueza, que venga empleo a la ciudad de Sevilla. Y después he manifestado también al Colegio de Economistas la intención que tengo de utilizar como herramienta una nueva gestión urbanística en la ciudad de Sevilla. En Sevilla hace falta un nuevo Plan General de Revolución Urbana, el del 2006 está agotado, y hace falta, sobre todo, una reorganización de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Una reunión que el Alcaldable ha considerado satisfactoria y en la que se han propuesto soluciones a corto plazo para mejorar los trámites burocráticos con Hacienda, como fomentar el emprendimiento o mejorar el turismo sin perjudicar al principal motor económico de la ciudad. Inquietudes en la Agencia Tributaria de Sevilla, el emprendimiento, el modelo de ciudad, la despoblación, el turismo, en fin, todo eso lo estamos tratando y estamos trasladando al Alcaldable nuestras propuestas y también poniéndonos a su disposición para todo aquello que pueda necesitar de nosotros como institución colegial aquí en el ámbito de Sevilla y como referente en el ámbito económico de nuestra ciudad. No será la única reunión, ya que el decano ha anunciado que llamará a las puertas de todos los partidos con el objetivo de seguir mejorando la gestión económico-financiera de Sevilla. Además, Sanz también ha defendido que cuenta con un ambicioso plan turístico que pretende descentralizar la oferta porque, en su opinión, el futuro de Sevilla no está ni en la alfombra roja de los Goya o en los Grammys. Para el candidato, lo esencial es que la ciudad se convierta en capital tecnológica y en una ciudad industrial. Creo que el gran error de estos años del Partido Socialista al frente del Ayuntamiento de Sevilla ha sido basarlo todo en el turismo y resignarse a que esta ciudad solo iba a depender del turismo. El futuro de Sevilla no está ni en la alfombra roja de la gala de los Goya ni en los eventos como los del Grammys ni en los finales de Copa del Rey. El futuro de Sevilla está en conseguir que la única y principal industria de la ciudad de Sevilla no sea el turismo, en conseguir que seamos una capital empresarial y tecnológica. Y todo este asunto del turismo ha llegado hasta la Asociación de Empresas Turísticas de Sevilla que ha organizado una jornada para sensibilizar sobre la importancia de la industria turística en el desarrollo económico y de marca de la ciudad. Esta iniciativa surge tras observar la reaparición de la turismofobia que quedó atrás con la pandemia. Según la asociación, este fenómeno hay que contrarrestarlo siendo transparentes y pedagógicos con la sociedad. Además, hacen hincapié en que el turismo es una industria vital para la economía y el desarrollo sostenible de su actividad ya que es una de las principales fuentes de empleo. Con este objetivo, desde el sector de las empresas turísticas se han promovido unas jornadas para contrarrestar los mensajes de turismofobia con argumentos sólidos y bien fundamentados. Un total de 1.788 efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local componen el dispositivo de seguridad del partido de la final de la Copa del Rey. El encuentro que se disputa mañana, 6 de mayo, a las 10 de la noche en el estado de La Cartuja y que enfrenta al Real Madrid y a Osasuna ha sido declarado de alto riesgo. En concreto, participarán 1.389 policías nacionales de los que 424 forman parte de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental y el grueso alrededor de 1.000 de los servicios centrales. El objetivo no es aminorar el número de agentes que trabajan dando seguridad en Sevilla. Por su parte, Guardia Civil desplegará 169 efectivos de la Agrupación Rural de Seguridad de Unidades de Seguridad Ciudadana del Subsector de Tráfico. La compañía fiscal Puerto Aeropuerto, GDC del Mando y Centro Operativo Complejo ha desgranado la subdelegación del Gobierno en Sevilla. El estadio La Cartuja aporta 780 supervisores, vigilantes, auxiliares y acomodadores que integran su equipo de seguridad privada. El dispositivo de seguridad también cuenta con la participación de Casa Real, Jefatura Provincial de Tráfico, Guardia Civil Real, Federación Española de Fútbol y Ayuntamiento de Santiponce. La coreógrafa Candela Capitán ha presentado este viernes su nueva obra 19762 Solos y Conectados que será representada tanto este viernes a las 9 de la noche como mañana sábado al mediodía en el Teatro Central de Sevilla. El trabajo personal de Candela Capitán explora la activación y desactivación de los lazos sociales poniendo el cuerpo en relación con otros cuerpos, objetos e imágenes colectivas. Principalmente utiliza el lenguaje de la performance para estudiar los límites de la danza gracias a un conocimiento exhaustivo del cuerpo en movimiento y de su presencia en escena. Sus obras se desarrollan en diferentes medios y vehículos con el objetivo de encontrar canales diferentes de interconexión con el público. Su nueva obra, en palabras de ella, es un giro eterno entre la belleza y la violencia que va y viene entre los cuerpos. En cada vuelta, una fisura en el universo y un paseo desconocido hacia el desierto. Y va de una metáfora de cómo estamos atados al sistema ahora mismo. Y yo hablo mucho como de las nuevas generaciones y de la relación que tenemos con las pantallas y con las nuevas tecnologías. Y aquí no sabe leer la tecnología, pero es un poco como nos controla el sistema a través de una metáfora que es el tío vivo. La Comisión de Patrimonio ha informado favorablemente de una serie de proyectos de restauración e intervenciones en algunos bienes de la ciudad de Sevilla. Entre ellos se encuentra la portada del Convento de Santa Isabel y el antiguo restaurante de la raza. En concreto, la Junta ha aprobado el proyecto básico de intervención en la portada de la Iglesia del Convento de Santa Isabel debido al mal estado de conservación que presenta y también de la reparación del pavimento del interior con el fin de mejorar la accesibilidad. Es una obra de principios del 17 y que cuenta con un relieve de Andrés de Ocampo. El Ayuntamiento ha informado que aportará 35.000 euros para la restauración de esta portada. Asimismo, ha aprobado el proyecto de intervención en el antiguo restaurante de la raza donde está previsto un nuevo pabellón de cristal transparente lo más alejado posible de la portada de la Glorieta de San Diego diseñada por Vicente Traver en 1927. Y atención a todo aquel que haya comprado a través de internet entradas para la final de Copa de mañana. La Guardia Civil insiste en que solo puedan adquirirse a través de canales oficiales y que pueden convertirse en víctimas de una estafa. Ayer se detuvo a un varón que había estafado a numerosas personas vendiendo entradas falsas por internet. Algunos consejos para detectar cuando una entrada no es la oficial son los siguientes. La silueta de la Copa, por ejemplo, debe aparecer entre las palabras Copa y Rey. Además, la fecha del partido debería aparecer en letra y no en números. Y el código de barras debe aparecer completo, no solo con las líneas. Los patrocinadores son más de los que aparecen en la entrada. Si ha sido víctima de la estafa, no dudes en denunciar. La Policía Nacional investiga una riña en el barrio de Sueminencia que acabó con un hombre apuñalado. Los hechos ocurrieron en la tarde de ayer y la víctima presentaba al menos una herida por arma blanca en el abdomen. La riña se produjo durante la tarde tras una discusión entre dos individuos que podría estar relacionada con la ocupación de una vivienda de la calle Azorim de Sueminencia. El herido fue atendido por los servicios de emergencias sanitarias que lo trasladaron después al hospital. La policía envió varias dotaciones al lugar de los hechos y se encuentra investigando el suceso. Objetivo cumplido prácticamente para el Sevilla. La victoria de anoche ante el español le da la permanencia virtual al cuadro de Mendilibar y los aficionados rojiblancos ya pueden respirar tranquilos en una temporada complicada que puede convertirse en buenísima. Así salió el técnico del partido. Como para escribir un libro, ¿no? ¿Cómo ha sido el partido? Bah, con 44 lo que has dicho tú. Matemáticamente no, pero sí. Es muy difícil que haya tres equipos que lleguen a esos puntos, ¿no? Pero eso no quiere decir nada. Yo sé las exigencias que tiene el club. Vamos a pasar en la Juve, que es bastante arriba. Mirad bastante arriba, ¿no? Y luego ya veremos después el siguiente partido. Magnífico triunfo también del Real Betis en el nuevo San Mamet 0 a 1 ante el Atleti de Bilbao. Tres puntos importantísimos de los de Manuel Pellegrini para mantenerse en la pelea europea ante un perseguidor directo al que le aumenta la distancia. La medallista paralímpica Teresa Perales Fernández ha sido investida doctora honoris causa por la Universidad Pablo de Olavide en un acto que ha presidido el rector Francisco Oliva y que ha tenido lugar en el Paraninfo del campus. El Consejo de Gobierno de la Universidad Pablo de Olavide acordó conceder el doctorado a la plus marquista de natación en reconocimiento a sus relevantes méritos deportivos y de compromiso social. Teresa Perales ha sido apadrinada como doctora honoris causa por el vice-rector del Campus Saludable y Deporte Antonio Fernández y el decano de la Facultad de Ciencias del Deporte Javier Gálvez. El rector ha calificado a Teresa como una de las deportistas más relevantes de todos los tiempos. En su discurso, Teresa ha agradecido el honor a la Universidad Pablo de Olavide. Y a continuación damos paso a la previsión del tiempo de cara a este fin de semana. Ni rastro aún de las tan necesarias lluvias en nuestra provincia. Tan solo un ligero riesgo en el norte con algunos chubascos ocasionales. De cara a este sábado esperamos en Sevilla cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas y nubosidad de evolución diurna en la mitad norte. Las temperaturas, por su parte, registrarán ligeros cambios. En lo relativo a las máximas alcanzaremos 32 grados tanto en Sevilla capital como en Écija. Serán algo más suaves en Morón con 30 grados y 29 en Constantina. Las mínimas oscilarán entre los 15 de Lebrija y los 18 de la capital. Y los vientos que serán de componente oeste flojos aumentando durante el día. Ya para el domingo misma tónica que estos últimos días. Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución en las sierras orientales donde no se descartan chubascos. Las temperaturas, por su parte, irán en ascenso de manera generalizada, sobre todo las máximas. Alcanzaremos los 33 grados en Sevilla capital y en Écija y nos iremos hasta los 31 en puntos como el Castillo de las Guardas. Las mínimas, por su parte, se mantienen en los 16 de Lebrija, los 15 de Morón o los 14 del Castillo de las Guardas y, por último, los vientos que serán del norte o del noroeste. En Sevilla se respira fútbol y todo se prepara para vivir un espectáculo en lo deportivo y también en lo musical. El cantante puertorriqueño Ozuna actuará en la final de la Copa del Rey. Y el reggaetón